Somos el primer canal digital de noticias del interior del país, las 24 horas, CBA 24N. Córdoba le da la bienvenida al primer canal de noticias del interior del país. El medio digital nos hace tomar conciencia desde el inicio de que este canal en principio va a poder ser visto y debe ser interesante para todos los argentinos. Aspiramos a que en Córdoba se pueda ver en todos los rincones de la provincia. Apostamos por una mejor televisión. Generamos la mayor producción televisiva local. Informándote minuto a minuto desde nuestro portal web www.cba24n.com.ar Renovamos nuestra imagen para estar más cerca tuyo, brindándote la mejor información. Somos un canal de noticias, queremos informar. CBA 24N. Nuestras noticias. Siempre.